ya estamos aquí llegando aterrizando en la ciudad de guamúchil sinaloa pues le vamos a hacer pasar un mal rato al grillo pero no trae el pompito que es qué rollo pues no se imaginan ni en donde nos encontramos ahorita estamos de camino a guamúchil plebe nomás que tuvimos que hacer una parada porque el señor se anda cagando y que tiene malo no tiene nada de malo yo sé que no tiene nada de malo pero edúcate esa madre está educada le gustan los baños finos del carretero me dan muy fino donde están los baños amigos qué rollo bienvenidos a un nuevo vídeo de sus amigos sebi churro chau y bueno pues pues como les decía ahorita les estaban poniendo como que en contexto nomás que salió el cagón pues que hacer una pausa venimos ahorita en camino rumbo a guamúchil estamos en la caseta caseta de casetas un caseta de limón de los ramos ándale samero ya de pasando la caseta ya para acá ya hablan otro idioma para acá ya para que es una hora más irán los señores de los acaso de otro modo y traemos acá trápleme a dos camaradas dos personajes del circo de simba acá este vato ya estuve y ahí ya los conocieron y es ahí manuel y ahí está es todo lo que iban a ser ellos yo soy macario ándale que para allá iba ahorita tú ustedes lo miran así sencillo ahorita lo van a ver arreglado van a ver cómo se van a caracterizar para esta bromita que vamos a hacer el día de hoy y pues ya les dijimos vamos para guamuche y ya se imaginarán para quién es la broma para dónde va el chingazo para dónde va el chingazo para el compagrillo pues ya hemos hecho dos o tres colaboraciones pero no le habíamos hecho una broma como tal así de esta sección nueva pues que acabamos de iniciar ese bichurro show que se llama molestando influencers pues en esta ocasión si si costea el viaje pues si costea el viaje para acá para guamuchil vale la pena vale la pena si ya viste el título de la miniatura más o menos se deben dar una idea pues este wey como ya les dijo es el macario del circo de simba hay para que lo vayan a seguir también aquí vamos a dejar los del circo ave para que vayan a suscribirse al canal de estos vatos y chequen este vídeo completito para que vean la actuación que se aventan este vato de que la va a ser de que la va a ser la va a ser de un persona que está hoy te van a ver y bueno amigos pues como les dije ya para que es otro clima ya empezó a llover para que acampo a este lado y bueno con los tomas del camino 1 y y y y y y y y a ver pero es bueno estamos aquí llegando aterrizando en la ciudad de guamuchil sinaloa porque veníamos volando ya no vamos a poder entrar para capas porque tú te estás burlando aquí ya no nos maneja la ciudad de guamuchil bonita ciudad que hermosa ciudad que bárbaro y pues venimos aquí ya listos que no le hemos explicado bien cómo está el pedo este güey el macario pues hace un personaje ahí de borracho y en el circo que se llama macario pero pero no va a ser de macario como tal con un vagabundo como un vagabundo porque se vea real pues entonces pues le vamos a hacer pasar un mal rato al grillo y junto con los soñadores y con todos juntos y toda la bola porque creo que ahorita tienen juego ahorita tienen tienen juego están jugando los señores el pedo va a ser para encontrar la cancha donde están jugando porque guamuchil no hay plaza no hay súper pero a canchas hay un chingo y aparte creo que están grabando un vídeo también entonces para allá lo va a ser el rollo pero tenemos tres contactos que si no pueden ayudar ahí entonces no es ahí ahí se ven los chingos moridos no no son los básquetbol pero ya no hay campitos de tu gana pues entonces plebe purita vamos a localizar al grillo y los soñadores y que se armen que está grabativa 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 aquí llegamos a la cancha donde están pero yo digo que no van a jugar güey como que están entrenando no es que están haciendo no miro ni uno güey ya los miré todos son los de rosa güey pero el que no miro es al grillo oye ya están güey oye ya hay otra bolita ah ya anda el ponchuela ya anda el ponchuela güey y el pedo que no tenemos no tenemos como grabarlos así de lejos también lejos güey al menos que nos esperemos a que estos güeyes a que se desocupen y se vayan para acá para la grasa a ver que verga hacen o que vayan los castros a hacer a ver este ahí amigo si no sale el vídeo también tan clarito porque obviamente está lejos y no tenemos cámaras que tengan un zoom tan perro pues una disculpa pero siento que se va a quedar chilo de todas maneras tocaba la mano de zoom esto sí, esto sí la mira todo pixelado güey pero tienes zoom la mira también pero se va a mirar feo pues si tienes zoom o no tienes zoom aquí no voy a ponerlo ah pues si tienes zoom, zoom vele a la bitch y de aquí podemos grabar güey de aquí se puede hacer la machaca de aquí lo grabamos para allá güey te van a pegar un pelotazo no la hacen los murrillos ahí va menti ahí va menti ahí va menti ahí va el grillo ahí está, ahí está, ahí está mira, 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 mira quítate niño amigos pues bueno a continuación van a ver algo realmente espectacular amigos van a ver una persona que pues es de la calle es una persona que ya tenemos ganas de presentárselas y con ustedes damas y caballeros vamos a recibir unas tomas épicas a Macario en 3, 2, 1 1 vámonos voy ahí está ahí está hey, échale mucha ganas no? ¿a qué? si, guárdatelo por ahí, guárdatelo por ahí en su lado a la sala simón dale pues pendejos del bendejo en tu bendejo en ti va a agarrar el chorro aquí del chorro pues se los movieron para allá güey y estaba a ver que lo bañaron en la derecha no, 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 no mi tío, mi tío hay Macario ¡Ay, Macario! La cura va, güey. Deberíamos tener uno de esos nosotros para agarrar cura todos los días. ¿Un Macario? Un Macario. Pues contigo no, falta mucho, pues Macario, toma. Toma, es un híbrido acá, güey. Espérate, espérate, ¿por qué ha entrado en la entrada? Espérate, espérate, espérate. Está hablando por teléfono. Me hago aquí para grabar, güey. No se nota mucho. ¿Botines para marcarme? Buenas tardes. ¿Dónde? ¿Qué es que ha pasado? ¿Pasado para allá o no? Sí, de tres. ¿Qué es? ¿Qué es que ha pasado para allá o qué? ¿Pero uno? Arre, ya está. Es que yo también antes jugaba ahí yo. ¿Dónde? Ahí yo también jugaba, de hecho era antes yo. Ah. Sí, yo entrenaba antes. Ya no. ¿Qué es? No, esta ya no, güey. ¿Eh? ¿Pero sí ha pasado? Sí, no jugaba un rato, güey. ¿Usted te juega? No, yo jugaba un rato. ¿Es la tercera? La tercera, la trasera, la que quiera. Yo jugaba un rato. ¿Es bueno para jugar? Claro. ¿Qué no me va a pasar? ¿De dónde es usted? Vengo, vengo allá al lado de Tijuana. ¿De Tijuana? ¿De qué vienes? Vengo del tren. ¿Nete vienes? Vengo del Tijuana, del tren. Más que me vino para acá, me vi y dije, yo voy a decir, cansa de jugar con las morras o yo. No, pues pásale. Sí, hagan cansa de ver si yo me hago. Mira, estoy taquetes bien. Sí. No, yo me he aprobado. ¿Pues? ¿Pues? ¿Puedes tocar con mi hilo? ¿Pero sin bolitas? ¿Taquetes sin bolitas? No, es que sí se va a dar bien la meta. Sí. ¿Qué rollo, por ejemplo? ¿Dónde es cierto? No. No. ¿Dónde es cierto? ¿Dónde está? ¿Cuándo es el fútbol? ¿Me dan chances de ir? ¿Quieres un valor o qué? ¿Para reventar? ¿Qué sea? ¿Qué sea? ¿No lo maldito? ¿Para reventar? ¿Cabecita? A ver si es cierto. ¿Qué es loco, pues? No, no, pero es que no, no está fácil nomás. Es que calentado. Mira, otra vez, pues. Mira, yo, yo. Eh, pero anda ahogado, viejo, no? No, no, no. ¿Yo? No, no, no. No, 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 no. Ponque yo, yo. Estaba quedando feo pero no tonto. ¿En el tren venís pisteando o nomás? No, venía más o menos ahí pero si me cagó no hay chance de ir para completar uno. Se le acabó la gota el tren hasta aquí hasta aquí. No, no, parece que se puchó. Pero, ¿no trae ahí pompito o qué? ¿Eh? ¿Quieres pistear? Sí. Ponque no, no, no. Más rato, más rato. No. ¿Hay que jugarle o qué? Vento, hay que jugar. Sí, jugó. ¡Vamos jugando en el reto que hay! ¡Vamos jugando en el reto que hay! ¡Vamos jugando! ¿Dónde viene? ¿Quién contra quién? ¿De Tijuana? De Tijuana, por ejemplo. ¿De Tijuana? ¿Qué serinita anda? Andamos un cuarto nomás ahí. ¡Vamos! 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 que le doy para comer, pero para que quiera no le doy hay que dejarlos a la virga aquí hay que dejarlos a la virga le van a pegar no que no se suban a la virga se van a agotar mas a decir que los dejamos abajo ahí viene, ahí viene pero por que comenzaron a pelear? no se que le dijo el, 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 como se llama el Cristian wey el chofer que traen ellos se le hizo de pedo machín wey ya no me miro? no, ya no, ya no pero por que comenzaron a pelear? no un peso dices nomas que influencer mira y un peso nomas hay que abrirlo wey hay que abrirlo wey asi que queda el flaquito si quedo picado el flaquito si quedo picado vamos lo mejor amigo primer video que participe el macario aquí en su bichurru show yo creo que va a ser la ultima ya no va a querer a la vez pero cual fue en realidad el problema? es que compa y se puso bravo porque le quería sacar pumpista y que traiga la mochilita porque la quise agarrar pero esta grabando el grillo pero que esta grabando? creo que no había osea que te comenzó a grabar? si porque me vio pues a la verga wey no creo pero el grillo estaba risa y risa pero el otro día se amargó hay un chaparrillo como que se sacó de onda wey tambien estaba diciendo babosada wey no hay salida por aqui tenemos que salir por alla wey bueno amigo pues sigan viendo porque yo creo que hasta aqui va a quedar vamos a agarrar camino para ir a peliacán wey ahorita grabamos alla otra cosa ir a subir algo el grillo de eso que grabó wey quien sabe no lo creo wey porque se miraba al morro como que nomas lo grabó pa instagram wey estaba grabándolo pa instagram pero no wey yo si lo hiciera me iba a pegar wey que le dijiste? yo lo estaba separando y el morro me estaba empujando a mi tambien wey no mas iba a separar o se pican wey y se clavan de verdad aguanta aguanta porque el peso que me dieron aqui esta wey sigan viendo eh wey se acaban de pasar de lanza macizo wey nos pegaron el susto a este le van a tener que subir la tripa wey la neta me duele todo wey se le atraveso la cheroqui y hizo el carro standard no habia para donde se la palanca wey la neta donde estaria agarrando a ti metiéndolo en cambio con ti la neta yo estaba encantado pero como se dieron cuenta que hicieron a nosotros wey ya ve hubo una chucha mira un carrito sospechoso que no es muy común que anda aqui pues no aqui tambien todos los carros reconoce pero lo que son las cosas nos se quedaron con la onda de la broma y ya venimos y nos atoraron si que no nos quieren hacer una broma vamos atorandola y este fue por tu camioneta hasta alla wey ya la teniamos por ella y ya le cayo ahi para sorprenderlo bueno esta madre salio bien para nosotros pero a la vez no pues según nosotros veniamos a hacer la broma y nos terminaron volteando la tortilla y a la vez ya se lo saben ánimo oscuro es de mi churro quien nos va a lavar la camioneta wey por varones wey compa socio es que este es mi socio no saben ustedes bailo a la mujer de compa jossi pues y bueno plebe pues hasta aqui va a quedar el videito esperemos y le haya gustado y hayan agarrado cura con el compa macario ponde agarrar el macario wey a que esta el macario si quieres saber como nos atoraron todavia porque nosotros ya no sigamos y dijimos ahi lo vamos a dejar con la duda si 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 entonces plebe pues sin mas que decir yo soy el Chris soy el jossi y aca esta el grillo y los soñadores ánimo ánimo y nos vemos en un proximo video estamos desde abajo puesto pal trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad muchos criticadores